Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Xmall77, sean bienvenidos a la zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Overwatch Hero, de fondo tenemos a Mei, la protagonista del capítulo anterior y ahora vamos a jugar con el Torbjörn No tengo idea, vamos a ver que pedo, ok somos un enanito, que bonitos, que hardcore, vamos a ver, la de machadora, un alma de disparo lento y largo alcance, alma con pesiza, un maldillo forjador, vamos a forjar, ok, núcleo magma, ok, me asusté En habilidad máxima es el núcleo de magma, aumenta la velocidad de ataque del arma, proporciona armadura extra y mejora de forma temporal una toretta de nivel 2 al 3, ok, suministros, una toretta y conseguimos chatarra Necesito más chatarra Ok, no tenemos chatarra Creo que la carga debería haber puesto una toretta, bueno estamos en modo de defensa Y yo debería haber puesto una estúpida toretta y no puse nada Que mamadas, hay que detener la carga, vamos a detenerla No tenemos nada Para empencharla, para empencharla vamos a doble el 2, el doble la da a nivel 2 Agua un poco La moto va a dar un saludo No me gusta No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Agua huevo gente Vamos ganando Agua huevo tenemos la habilidad del máximo Tapa pose Let's gooo Uy 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 Ok, mi poeta. Vamos a darse papi. Ok, vamos a eliminar más papi. Hay armadura papi. No, no, no. Vamos a desbloque, desbloque, desbloque. Ah, huevo, te eliminaron. Hay mi poeta. Vamos a traer a esta y digo, hay armadura. Ok, vamos, vamos. Vamos a defender a esta. Vamos a defender a esta. No me la puede tratar. No, no, no. Ok, ya había visto que alguien venía. No, 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 no. Vamos, let's go, let's do it, let's do it. Oh, maldita. Ok, Romero, no. No, 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 no. Power, power. No, no, no. No tengo fuerza. No tengo fuerza,ぉjo. Ahhhh. Los auto euしまan. No, 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 no. Ok, ok, ok. Oh, me la toca. Oh, mames. No, mames, estoy en mi puerta. Ok, no me ven. No puedo usar plasma. Ok, si eres el enemigo. Oh, me atolvieron. No, mames, ya me han matado. Ok, ¿dónde está mi estúpido equipo? ¿Por qué no me ayudaba? Estaba campeando gente, ¿o qué pedo? Me dieron a King King su matriazo. Y no, pues ya estaba muerto. Estaba yo enfrente a todo el equipo. Pero hicimos algo útil. Vamos a ver si podemos desmontar. Vamos, let's go, let's go. Ok, ok. Espero que no lleguen al punto de control y ganar. ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi estúpido? Ok, ok. Oh, me atolvieron. Oh, me atolvieron. Oh, lo he eliminado Oh, madre paja, lo he eliminado a mí No, están estudiando la torreta No Maldita, estoy ahí, se me gustó Estamos cerca de ganar, gente Oh, estoy ya en mi torreta No, van a llegar al punto de control Y... y llegado No, no, todavía no llegan Ya tenemos un minuto, ya ha llegado No, no hay que destruir, no hay que destruir Qué es la torreta, no hay que destruir Vamos a sacarlo a tensa para tu comisión ¡Epa! Ahí, ahí, ahí ¿Qué es la torreta ahí? ¡Para mí, más maldita! ¡Qué maldita! ¡Para mí, más maldita! ¡Para mí, más maldita! No... No lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Es un golpe No lo puedo decir No lo puedo decir No puedo decir Que el ataque del robot Explosivo acá Yo los cauchillos me llevo a alcanzar. No, Ki, que me fue a alcanzar. Qué mamada. Está bien, está bien, vamos. Estamos a poco tiempo. Tú, muéveme. Me perdí. Vamos gente, vamos a ganar. ¿Dónde chingados estoy? Ok, sigo sin encontrar este propamina. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No! 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 ¡Que duro, Elethmo! ¡Que me sirve! ¡No! 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 vamos vamos, pégale, vamos para que vuelva ya vamos a volver a terminar vamos a volver vamos vamos a volver vamos vamos a volver vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver vamos a volver no no gente, explotamos, no había forma oh my god estamos tan cerca, ok, no se preocupe tiene botón, detenganla 9 segundos no, pues el tiempo extra vamos a acercar el monte no, gente no, tiempo extra con ese tiempo extra vamos a ver más no, si llego rápidamente, construye una torreta y lo hacemos, let's go papu estamos muy lejos vamos, let's go, let's go construyete, construyete, construyete vamos a huevo gente, ganamos gente, a huevo llevan los likes, papu llevan los likes a huevo gente, lo hicimos, somos unos cracks todos somos unos cracks y la jugada de la partida de Fatboy yo, 0, 8, 10 no sé es la hora de la verdad siente un tranquilo ok, se aventó en la final si no si no con eso no hubiéramos ganado que no merece pero está bien vamos a ver, oh vamos a darle like gente y ustedes también denle like vamos, denme el épico a huevo, ganamos el épico bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy espero les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que se suscribieran por si no lo están y que por mi falta es todo yo soy Oxmal77 y esto es la zona épica aquí en Overwatch nos vemos después bye